¡Hey, hey, gentucilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo genial, Fosfatal habla. Y bueno chicos, ya que está tan de moda el Ezreal este AP con Smite, que bueno, la verdad, si soy sincero, yo lo estoy jugando a full. El cabrón está increíblemente roto, así que bueno, os traigo una ranked con él y a ver qué tal. La verdad es que mirar su equipo, esto es muy extraño. Pero bueno, voy a grabar porque no sabéis lo que cuesta piquear a este hijo de puta en Ranked porque está permabaneado. Y ahora que era yo, Fispick, lo he podido pillar y digo, pues mira, voy a grabar. Y con el equipo que tienen a lo mejor ganamos y ganamos solo por el equipo, pero bueno, vais a poder ver... ¡Epa! Que tiro todo lo que tengo en el escritorio. Vais a poder ver cómo funciona esto. Ahora mismo estoy en Platino 4, ¿vale? 0 puntos, de hecho si pierdo creo que bajo. Que bueno, algunos sabréis que yo estaba en su momento, llegué a diamante, ¿vale? Luego, sin embargo, bajé, tuve una mala racha, cometí el terrible error de ponerme a jugar estando... Bueno, no estando yo en mi mejor momento de ánimo y pues la verdad no estaba yo concentrado y yo pues mira, para distraerme pues jugaba, pero jugaba a Ranked y pues muy mal, muy mal. Y bajé y pues mira, ahora estoy volviendo a jugar y ya he salido del pozo que es Platino 5. Ahora, venga, muy bien. Ahora solo queda salir del pozo que es Platino en general, subir a diamante, salir del pozo que es Diamante 5 y ya está. Todo arreglado. ¡Ay! Vale, bien. ¡Ari nos puede putear! Dale, pero bueno, nosotros vamos a lo que vamos. Nosotros vamos a farmear y ya está. Y no sabéis el calor que hace, o sea, son las 12 de la mañana y estoy sudando. De hecho, me acabo de dar cuenta que no tengo puesto el ventilador. Y ahora en cuanto me vuelvo a base, voy a levantarme un momento de la silla para encenderlo. Porque esto es inaguantable. Sobre todo por los cascos. Que son de estos tochos que te aíslan, pero claro, si te aíslan tampoco es que corra mucho el aire. ¿Me entendéis? Bueno, la Q esa se me ha ido para la punta. ¡Quieta, bicho! De todos modos, como es Ranked, no voy a estar tan parlanchin. Vale, hay veces que me voy a tener que concentrar para no failear como un campeón. Vale, al gordo simplemente... ¡Hala! ¿Veis? Eso me pasa por tonto. Voy a decir, al gordo simplemente lo smiteamos y ya está. Hay que tener mucho cuidado porque como nos coja con el corazón, nos vamos al piso. Porque va con Ignite, exacto. Ni lo había mirado, pero vamos, es de suponer que Ari te va a ir con Ignite. A no ser que juegues contra Zed y quieras coger el exhaust o algo así. Vale, 16 a 19 me va ganando. Porque he fallado unos minions, unos pop, un poco tontos, la verdad. Pero bueno. La cosa es mantenernos en línea farmeando hasta que podamos coger el brillo. Que son 1200. Que bueno, en general no debería ser ningún problema. Más o menos hasta nivel 6. Vamos a estar aquí farmeando con la calma. Vale, cuidado que me quiere meter el corazón. Muy bien, Riven. Muy buena. Abajo yo creo que son pre-made. Porque van los dos con barrera y tal. Y nadie está flameando a nadie. O sea, una cosa muy extraña. Pero vamos. No sé yo, Jace Darius, cómo funcionará. Supongo que Jace era en plana de carry. Que ya me lo he encontrado alguna vez. Eso sí, normalmente cuando lo he visto era con Leona. Para aprovechar la pasiva y tal. Vale, ¿ves? Lo malo de Ezreal AP. Es que limpia la línea muy mal al principio. Por eso normalmente se le coge el smile morado. Para poder limpiar. Vale. Vale, nos hemos recuperado en farm. Así que perfecto. El Ramos. Amigo. Solo quiero farmear. Si no tengo... No hay mucho que puedo hacer. Realmente es que es complicado, ¿no? Porque no vas a... Es muy complicado matar a alguien. Sobre todo ahora. Porque no es como el antiguo Ezreal AP. Tú con el antiguo Ezreal AP te subes la W. Entonces te dedicas... Puedes ir pokeando muy fácilmente. No vas tirando W, 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 W. Y ya está. Con este no. Con este como te subes la Q. Pues mira. Es muy fácil. Esquivar la Q de Ezreal en línea. Te pones... Con que te mantengas detrás de los minions. Good. Me lo parece a mí o mi Q ha desaparecido en la nada. Bueno, aquí ahora simplemente vamos a tirar ulti. Y nos vamos a ir. Y ya está. De hecho, mi consejo es que siempre que os vayáis a ir a base, tiréis ulti de Ezreal. A ver, ella se va. Vale, ella se va. Sí. Pues voy a pusear esto. ¡Vete, puta! Yo solo quiero pusear la línea para irme. Vale, me voy. Mira, te la dejo ahí. Toda tuya. A ver aquí. Ven acá. Opa, cuidado. Reven. Se ha muerto tres. Veo un Ignite. No, porque no tiene Ignite en bot. Pues del sangrado de Darius, obviamente. Vale, aquí nos vamos a comprar un pin. Y un guard. Que la visión es lo más importante, chicos. Además, de verdad. El pin lo pondré, pues... O bien aquí, o aquí. O aquí, o aquí. Todos son buenos sitios. Teniendo en cuenta que es un Chinzao, creo que me lo voy a poner aquí. Cuidado. Mierda, lo failé. A ver. Pero antes de ponerlo... Quiero pusear. Vale, que así lo puedo poner... A gusto. Ahí abajo hay caña. Vale, muy buen TP de Reven. Está yendo Chinzao. Mira, no voy a tirar aún el ping por si se quieren hacer... Exacto. Quita esa mierda, hombre. Lo que voy a poner es... Aquí mi guard. Vale. Para ayudar a los compis. Vale. Y aquí ahora yo tengo que pokear a este hombre. Para que no se acerque. Perdemos daño para el dragón. Pero... Cuidado. Lo va a intentar. No vale, se va ahí fuera. Vale, está muerta. No, no vale la pena perseguirla. No vale la pena. Tiro flash. Cuidado, chicos. Hola, Jace. Vete de ahí, Ceres 3. Se va a morir Ceres. Lo estoy viéndolo. A ver. ¿Alguien a quien hacerle un snipe? No creo, pero... Voy a tirarla para allá. O si ayuda. No. Os lo dije que se iba a morir. Nada, simplemente ahí... Nos hemos llevado al dragón, así que... Deberíamos habernos ido y ya está. Porque no lo hemos llevado, sí. No nos lo han quitado. Madre mía, lo que me ha quitado. Vale, aquí... La cosa es ahora farmear hasta tener 1050. Que es lo que nos cuesta la aguja runica. Con el ítem del smite. Porque evidentemente en línea no queremos el smite para nada. Y si no, no lo podemos hacer entero, pues... No nos lo hacemos. Si por lo que sea os tenéis que ir antes a base... Compraos botas, guards... Cualquier cosa. Cualquier cosa menos el smite. Porque el smite os va a ser muy inútil. O sea, ¿de qué cojones queréis un smite aquí? Ahora para decirle a alguien... Toma, dale un smite. Y le tiras el smite ahí en la boca. Espero que me dejen el azul... Porque mirad mi mana. Venga. Le marco que voy. Tengo ulti para despusear. De hecho voy a tirar ya el smite... Para coger mana. Dale, genial. Ahí. Muy bien. No va a hacer falta. Pero sí que voy a pinguear que no está. ¡Ay, ay, ay! Le doy. Vale. Joder. Ahí abajo, ¿no? Vale, pues como ya tenemos... Nos vamos a ir a base. Así que como queremos pusear esto... Tiramos ulti. Mierda. El más importante es el que pierdo. Estoy fileando unos cuantos minions, en realidad. Pero bueno. Shit happens. Estoy aquí hablando. Y no es lo mismo, chicos. No es lo mismo estar hablando... Que estar concentrado... Me voy a comprar también... La mana. Tengo el azul. Yepa. Vale. Las botas que nos vamos a hacer... Que no llevo ni botas aún, por cierto. Son las de reducción de enfriamiento. Y el eco de Luden es... Nuestro siguiente. Ese es suicida buena. A ver. A ver, a ver. A ver. A ver. Si tuviera ulti... Se lo intentaba quitar. El red. Pero no tengo. Porque los chicos... No podéis estar muriendo en bot. Que son un Darius Jace. Supongo que cogen... Se acerca a Darius. Coge a alguien con su E. Y ahí le hacen el bucaje padre. ¿Veis? Ahora con este Smite... Pues podemos... Despusear tranquilamente. ¿Qué pasa, Ari? ¡Pum! Le quitamos media vida a Ari. Que tiene pociones... Sí. Pues bueno. Ya le forzamos alguna poción. Vale. Último vertísimo. Que justo, eh. ¿Por qué vino este hombre? Si no, no me moría. Porque mirad el daño que me ha hecho. Él también. Pero bueno. Gasto flash. Así que es bien. Ya os digo. A Ari es complicado. Porque se te tira encima... Y no puedes hacer nada. Y no me ha dado con el... ¿Con el corazón me ha dado al final? No, creo que no, ¿verdad? Bueno, al menos tenemos a Riven. Ok. Así que va bien. 88-100. Voy muy por detrás en farmeo, tío. Vale. Voy a tirar ulti, creo yo. Para que no puse demasiado la torre. Y de paso, debilitamos todo lo de la línea. No te quedes quieto, es real, hijo. Vale, a ver... Si viene un es mío. Realmente esto coge chicha en cuanto tienes el Luden. Ahí es cuando esto es... Vale, Riven va a bot. De hecho voy a ir yo de camino también. Por el río. Sí, iré por el río. No, no me hacen falta. O sea, no me necesitan. Iba a salir en 40 segundos el dragón. Así que si puedo pusear esto, mejor. A ver, se me ha ido justo para allá. Partió. Se están quedando a nada. Madre mía, han cogido aún más kills. Genial. Uy, pa, pa, pa. No, estoy muerto. Uf, uf, uf. Uf. No te even close, bitch. Me cago en la puta. Aquí lo que vamos a hacer... Es hacer... ¡Uepa! Y tirar kills desde aquí. Así ayudamos a nuestros compañeros a hacernos el dragón. Pero desde la seguridad que nos da el muro. De hecho podemos hacer... ¡Ajá! Vale, perfecto. Ahora, tenemos un dilema. Vale, porque tenemos para hacernos una parte del Luden, las botas... O podemos guardar... ¿Qué es lo que voy a hacer? No, mira, lo que voy a hacer es... Me voy a hacer esto. Me voy a mejorar esto. Vale. Sí, lo veo mucho mejor. Mierda, me he hecho este smite por... Por inercia, porque es el que siempre me hago. Pero con Ezreal... Este va muy bien, ¿vale? O sea, este smite es útil siempre. Pero el que yo recomiendo es este. El azulito. El que usan los AD carries, ese lo recomiendo yo. Porque viene genial para snipear. Vale, también para comprobar... Sin hacer face check. Porque después de todo este te tienes que acercar para poner el ward. Con el otro no. Mierda. ¡Buf! ¡Quita de aquí, bicho! Vale, está el azul. Te lo quiero. Voy, voy, voy. No te pongas nervioso, Rammus. Aquí creo que no me llega el smite. No, acércamelo, amigo. Vale, ahí, perfecto. Le voy a entrar por aquí detrás. Nos saltamos. Vale. Vale, ahí está. Uy. La Riven está pegando una paliza. Que no es ni normal. Get out of here, bitch. Mira, te lo... ¡Con la boca! Te lo paro con el pecho si hace falta. Pero yo, no tu vez. Ahí. ¿Pero qué es esto? ¡Por Dios! ¿Pero qué es esto? Madre mía. Venga, venga. No le dejéis. Matarlo, hombre. Tira en la torre. Pelearles, hombre. Uno, dos, ciento diecisiete, ciento treinta y dos. ¿Pero habéis visto esto? Cuatro tíos en mid. No pasa na. El nombre del Jace me gusta, ¿no? Tóxico. Kous Yusuk. La siguiente dice, tóxico porque apestas. Pongo que será de broma, ¿no? Ay, chicos, voy a poner el ventilador. No tardo. Pues, os informo. A ver que me pongan los cascos bien. Os informo que ha muerto. Mi ventilador. Aquí ya nada. Voy a retirar. No, estoy. Joder, qué mal momento, ¿eh? Para irme. Ay, lo he fallado. Me he fallado el salto. Qué mal. Culpa mía totalmente ahí. Ay, he fallado yo como un campeón. Qué mal, tío. Qué mal. Es que me agobio mucho. O sea, no os imagináis la calor que dan los cascos que tengo. Porque además, tengo la suerte de que mi cuarto está al lado de la terraza a la que le da el sol todo el día. Y pues, os podéis imaginar qué fresquito se está. Porque, claro, para grabar también tengo que cerrar. Uf. Para grabar también tengo que cerrar la puerta. Así que estoy ahora mismo con la puerta cerrada, sin nada de aire, dándome el sol. Y me muero. Me muero mucho. De hecho, sudo a chorretones. Me paso la mano por la frente y es como... Muerte. A ver, voy a tirar ulti para limpiar. Ya me queda menos para el Luden. Sobre el 23 como muy tarde debería tenerlo. Realmente lo suyo es al 20 tenerlo, ¿vale? Pero como no he farmeado todo lo bien que debiera... Pues se me va a retrasar. ¡Pum! Cuidado, chicos. Vale. Esto ha ido genial. O sea, se han puesto todos juntitos. Daño de Riven. Daño de la Q de Kailin. Yo que hago daño en área con la Q. O sea, esto ha salido muy, muy, muy bien, chicos. No me ha llevado una kill, pero bueno. Esto nos lo llevamos. Yo ahora le doy así a Kailin. Y ya está. Nashor, Nashor. ¿Dónde va? ¿Dónde va el loco? La gente se emociona enseguida con el Nashor, ¿eh? No sé si os pasa a vosotros en vuestras partidas. Pero en cuanto... Yo he llegado a ver que muere un support. Y están los otros cinco todos full vida. Y la gente ya... Nashor, Nashor, Nashor. Venga. Mío. Muchas gracias. Otra diferencia con el Earthreal típico. Es que de segunda nos subimos la... La W. De hecho, yo la primera vez que jugué este Earthreal. Yo pensaba, bueno, a ver. Te subirás la Q de primeras para pokear y tal. Pero de segunda la... La E, que le escala muy bien. Para poder huir. No, no. La W, chicos. Para hacerle a un pavo... ¡Papá! Y que muera. Entre terribles sufrimientos. Vale, el Luden ya lo debería tener. Así que vamos a desfusear esto. Vale, a ver. Ahí está. Y para base. Pero a mal sitio. Dejarme vaquear, please, chicos. No, el Luden no lo tengo. Lo que tengo... Ay, me he equivocado. Ay, me he confundido. Me he visto la pasta y veía que tenía dos mil y pico. Y creía que lo tenía porque cuando tienes esta parte, el Luden te vale solo dos mil doscientos cincuenta. Si no recuerdo mal acabarlo. Y he visto que... Que tenía eso. Y pues mira, la costumbre. Vale. Un golpecito. Ahí estamos. Cuidado, se están yendo. De hecho, me pueden estar yendo a mí también. Cuidado. Riven LOL se llama. Antes me he encontrado uno que se llamaba Twitch LOL. A ver. Bueno. Se llevaba dos el Dario, eh. En serio, tío. Esto no lo veo yo, eh. Pum. Exacto. No. El Chase este, muy, muy, muy mal. También he hecho un misclick y he saltado para el lado contrario, eh. Uy. Qué buen muerto. Cuatro por tres, ¿no? Muy mal, muy mal. No entiendo cómo el Darius se ha podido matar ahí a dos, tío. Es que como verdad. Estamos perdiendo una partida contra un bot que es Darius, Jace. O sea. Nuestro support va a 06. ¿Qué es esto? ¿Cómo podéis haber muerto tanto? Maldita sea. Realmente eso no debería funcionar. Porque Jace tiene muy, 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 muy poquito rango. Vale. Creo que tiene el mismo que 3 o una. Vas a morir, Trey. Tiene el mismo rango que 3 o una cosa así. A ver si lo nipeo. Y Darius es un melee. Pues no. No lo he nipeado. Porque se ha dado la vuelta. Pero bueno. Se ha llevado a alguien al menos. Aún así no es worth. Porque ellos han llevado una kill, igual que ella. Y cuatro asistencias. Que en definitiva es más oro, ¿no? Dale. No van a intentar el Nashor. Aún así voy a poner un warp por aquí. De hecho esto me lo voy a hacer también. Bien. Lo bueno de Ezreal es que puedes chequear los arbustos metiendo una Q. Vale. No necesitas acercarte. ¿Tú cómo vas, Vladimir? Vale. Vas juguida. Dos, tres. No voy a intentar matarte. Solo voy a pararte el puseo. Este Ezreal no es de Acerolins. Luego llega un momento que guansoteas a todo el mundo. Pero lo suyo es pokear, pokear, pokear. Ser molesto. Ahí tú vas. ¡Pum! ¡Pum! Y como veis la Q la tienes cada... Dos segundos. Y con Blue cada segundo. Uno con ocho o algo así. No sé. Muy, 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 muy poquito. Ahora nos vamos a hacer el Rabadon. Voy a pusear esto rápido, rápido. Y me junto con mi equipo. Vale. Voy para allá. Cuidado, chicos. Estoy de camino. No peleéis, please. Van a pelear. Van a pelear. Bueno. ¿Le doy a alguien? Le he dado chingado. Asistencia rica, please. Vale. Ahora, este hombre. No me llegaste a meter el Geal. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. Si me llega a meter el Geal, me salva. Pero bueno. No ha estado mal. No ha estado mal. Ese hombre quita muchísima vida, ¿eh? De hecho, Jace está ahora de fuerte el cabrón. Está fuertísimo. Como le han hecho esto de que solo tiene un nivel Ultimate y lo tiene de base y todas sus habilidades ahora pueden llegar a nivel 6. Pues es, no sé, mete mucho. Aparte, te hace el combo de la W del cañón y se mete en modo Martyr y lo hace ¡BAM! 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 Y explotas. Ya en este trial no es de estar a melee, ¿eh? O sea, yo salteo ahí al Vladimir para ejecutarlo. Pero cuando estás tan acerquita, este trial no aguanta nada. No. 35 ¿Ves? Es esto. Ser molesto. Vale, ¿dónde? Aquí. El guard. Vale, está ya. Ahí. Vale, cuidado con Ari. No veo a nadie. ¡Qué mentira! Quería flashear para atrás la bola de Ari cuando vuelve. La quería flashear. ¡Qué mal, qué mal! Me morí porque me comí el charm. Justo salté yo y me metió el charm. La verdad, no sé cómo ha salido tan mal esta pelea. Sinceramente. Venga, Riven. Un golpe más. Ahí estamos. Esa es mi chica. Uy, te mueres. Te mueres. No lo intentes. No lo intentes. No tiene mana, pero... Esa es. Era todo un bite. Buenísima, chicos. Así sí. Juego en equipo. Team play. Eso sí, los dragones. Tenemos el control absoluto y total. Y en farm ya le he pasado. Chicos, no confiáis en mí, ¿eh? Estaba aquí de camino. Vale, no, no, no. Stop chase. Stop chase. Stop chaserino. Me estoy llevando demasiadas asistencias, tío. Si todo eso fueran kills... Madre mía. Ramos ha dado cuenta que no necesito su ayuda. De hecho, lo bueno también del Ezreal con smite... Es que claro, tienes otro smite. Que normalmente va a ser más tocho que el de la jungla. Porque al ser mid... Uepa. Vale, si vamos a hacer el Nashor me voy a guardar esto. Le voy a poner un ward por aquí. Tengo ulti, pero no está Riven. Y no sé si tiene TP. Yo creo que no. Vale. ¡Bum! Ostión. La gracia de esta build, pues ya la veis. Que la Q aplica el Luden, la Q aplica todo. Dejadme que va a caer, please. Que tengo home ward si lo tengo todo. Ahora nos vamos a hacer el bastón del vacío... Y después de eso va a ser esto la fiesta. No. Muy mal, le he tirado la ulti. Dude mucho. Si la llego a tirar en cuanto le he visto que la cogía... ¿No están ahí? No. Van a por Riven. Te salvaremos, Riven. No, yo creo que no, eh. No tiene pinta. Uepa. Vale, esto es el timing. ¡Pam! ¡Pam! ¡Bum! No le di. Vale, perfecto. Fallé la QA, eh. Pero bueno, la ulti estuvo muy bien, la verdad. Estaba ahí, atento, atento, atento. En cuanto le he visto, ¡zas! En la boca. Me ha chinzao. ¡Winzao, amigo! Ven aquí. Ahí ya está. Vale, me queda muy poquito por el bastón del vacío. Y me gustaría hacérmelo. ¿Veis ahí? Mil le he metido al bicho. Cuando ha saltado el eco. Es que si salta el eco, más además la pasión. Es que... Es una burrada el daño que haces. No es ni normal. Vale. Necesito 200. No puse 3, please. Ahí, ahí. Ya no. Espera. Ya sé, ya sé qué voy a hacer. ¡Ah, ah, ah! ¡Tengo un plan malévolo! Dejar, mira, va, se anda. 40 segundos para el dragón. Perfecto, porque lo voy a tener comprado. Aquí está. De último ítem. De último ítem es que, ¡buf! Te puedes hacer el Zonia, un Ángel Guardián, un Cetro Abisal. Que el Cetro Abisal yo creo que o te lo haces pronto no vale mucho la pena. El problema es que el Cetro Abisal te retrasa tantísimo la build. Esta build es muy ítem dependiente. Pero es que veis, mira el daño que hace esto ya. A ver. Sí, sí, yo la dejo. Vale. Como veis, es una build de escala. O sea, al principio, de hecho... Este Dreal al principio es... Es escoria, es... No vale nada. Pero vas escalando, vas escalando, vas escalando y al final eres un... Monstruo imparable. ¿Qué haces Q? Y la gente explota. ¿Varón? ¿O puseamos? Creo que puseamos. ¡Puseemos! Era 1200. Con nada. Mirad, solo es de una Q. Solo es de una Q, mitad vida. Una Q que puedo tirar cada... Dos segundos y doy. Que hablando de Q, si estoy sin mana. ¿Por qué no me he ido a base? Vale, se están pegando ahí arriba. Pero bueno, yo creo que tiramos esto. De hecho, parece que se los hacen, sí. Pues para tener la mierda composición que tenían, nos han dado bastante guerra. Pero bueno, creo que hemos podido ver bastante bien el Dreal AP este del Smite, que está muy, 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 muy bien. A mí me gusta mucho, la verdad. Es muy divertido. Es un personaje con muchas skillshots. Al fin y al cabo, no es como, por ejemplo, Ryze, que haces... ¡Oh! Y le pegas cabezazos al teclado y la gente muere y explota. Este tiene todo skillshots. Y si fallas, pues te comes la mierda, o sea, te comes los mocos. Pero bueno, chicos, a mí me ha gustado una partida un poco rara, porque después de todo tienen Jace, Darius, Bot. Pero es que no hay manera de grabar con este personaje, porque está siempre baneado. Así que bueno, chicos, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y hasta luego. One love.